hola buenas tardes bienvenido de regreso a mi canal hoy voy a estar hablando de cómo ganar la buy box y yo sé cómo competir con otros vendedores si también están vendiendo el mismo producto que tú tienes y cómo mantener ese ritmo que si estás vendiendo ya de ese producto sobre lo que vamos a hacer primero es vamos a meternos aquí en tu página y nos vamos a meter a ahora me pricing yo voy a usar este como ejemplo este producto este gel hay cuatro vendedores vendiéndolo y todo tienen todos tienen el mismo precio 15 29 entonces hay por ejemplo si este producto está vendiendo 500 al mes y todos tienen el mismo precio todos van a compartir la buy box y todos van a agarrar como 125 ventas al mes porque se sigue cambiando por cada venta que agarre de este listing entonces lo que haces ahí pero tienes que meterte aquí en automate pricing y vas a crear un customized pricing lo que vas a hacer vas a poner select the rule competitive buy box pones gel y luego te da tres opciones puedes decir que te mantengas debajo de la buy box machear o stay above lo que vas a hacer va a ser match the buy box entonces eso es cuando se te pone así cuando va a estar a 15 29 el que está en la buy box tú también te pones 15 29 y se van a andar rotando las ventas eso es un lado bueno de cómo hacerlo y el paso número dos va a ser ponerlo debajo del buy box por una cantidad específica yo siempre pongo un centavo y lo que vas a hacer con eso es que con por ejemplo si está aquí a 15 29 se va a poner a 15 28 y vas a ganar la buy box y ahora si ellos no saben los demás que están vendiendo van a perder las ventas pero si ellos saben y tal vez ellos quieran van a ser que te rebajen a ti por otro centavo y nomás se va a venir bajando el precio pero estamos con la con la como se dice con la esperanza que tú tengas un mejor supplier y que tengas más inventario y que ellos ya no se quieran meter a tu lista porque ya no quieren seguir perdiendo dinero porque a veces se pierde dinero en en el bajar bajar y bajar se puede poner hasta que ya estés vendiendo el producto a una pérdida eso eso es otra opción que puedes hacer y la tercera casi no la recomiendo pero como es amazon a veces no le importa mucho de dónde llegan las ventas mientras que ellos le estén pagando amazon no le importa tu negocio pero entonces para eso yo recomiendo no recomiendo pero yo solamente platico que hay cosas que yo veo que hacen otros vendedores y ya ustedes deciden si lo quieren hacer pero eso es lo que prácticamente hacen unos vendedores y lo veo mucho de los vendedores de china que se meten a amazon es que compran tu producto compran el producto de su competidor y escriben mal reviews o ponen que el producto llegó marcado o que no llegó cosas así le ponen un mal review y por ejemplo si eres el competidor y tú le estás mandando un bad review entonces ya van a tener menos y menos ganas de vender ese producto porque le está afectando su tienda en general entonces eso es una forma que yo he visto que algunos vendedores lo usan yo no lo recomiendo pero yo nomás estoy diciendo una cosa que se puede hacer si están buscando cómo ganar la buy box si tienen ustedes otra forma por favor lo pueden poner abajo en el comentario y yo voy a estar más de feliz de compartir eso con el resto de la comunidad para que todos se den una idea si hay diferentes formas de cómo ganar la buy box ok yo ya me termino y me despido y muchas gracias y hasta la otra vez y 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